Buenas yo soy Claude y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya estamos aquí de nuevo estamos a tope estamos con ganas y es que no sé si lo sabéis pero estado de vacaciones por la luna de miel vale estado dos semanitas de vacaciones y luego la semana que llegué de las vacaciones la semana pasada no he subido ningún vídeo durante las vacaciones si que os dejé vídeos preparados pero esta semana pasada no he subido ningún vídeo porque he estado muy liado y estaba un poco cansado de todas las cosas que tenía que hacer y tal y no he podido subir pero ahora estamos aquí otra vez con un montón de ganas vamos a seguir subiendo contenido normal al canal tanto a este canal que es el canal principal como al canal de StumbleGuys que lo tenéis abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado yo voy a ir subiendo vídeos diarios a cada canal vale así que pasaros por los dos o suscribirse a los dos y veis el contenido como vais a divertir pues chavales vamos a pasar ya al juego porque tenemos por aquí varias noticias en el día de hoy todo lo del quinto aniversario todo lo que ha ido saliendo de las noticias del quinto aniversario y eso no lo voy a explicar porque ya lo sabéis vale ya se ha visto en muchos vídeos y ya salió hace tiempo así que como vamos con un poco de retraso con estas noticias esto que ya lo sabéis no os lo voy a explicar pero sí que voy a explicar varias cosas del vídeo de hoy y es que chavales tenemos regalos que van a traer canela free fire por una publicación que ha salido tenemos la nueva tienda misteriosa y tenemos un montón de cosas más vamos a ver la tienda misteriosa que me ha pasado una cosa vale que os tengo que decir porque he grabado antes de este vídeo grabó un trozo de este mismo vídeo pero se ha grabado sin volumen entonces es lo que ha pasado lo único que he hecho es darle a la tienda misteriosa y me ha salido el 90% supongo que ha sido por porque llevo tanto tiempo porque no se sabéis que hay un truco en este juego en free fire hay un truco para la tienda misteriosa que es si tú no recargas normalmente o si tú llevas mucho tiempo sin conectarte al juego por ejemplo yo que llevo tres semanas sin conectarme incluso cuatro porque los vídeos los dejé preparados la semana de antes de irme pues en la tienda misteriosa cuando sale con los eventos de porcentajes de descuento te sale más alto el descuento que si eres una persona que recarga normalmente o estás todos los días así no sé por qué pasa esto pero es un book de este juego supongo y pues es lo que hay por mirar chicos tengo aquí la skin de la casa de papel que está brutal esta esquina chicos mi cuenta principal en la cuenta que tengo en las otras regiones en la región de europa está ya la tengo entonces no la voy a conseguir pero mirar está muy guapa y además el descuento es increíble además que en este nuevo formato que han puesto me gusta bastante el nuevo formato que han puesto de la actualización vale en esta tienda misteriosa que viene pues vienen bastantes cosas vienen tickets de diamante royal alma royal tenemos aquí pues otras cositas varias tenemos más cosas por todos los lados chicos tenemos un montón de cosas vaya pelos que llevo vaya pelos que llevo pero bueno tenemos aquí al tío este no sé cómo se llamaba este esta skin a tijolino tío tijolino ves yo sabía que se llama tío algo está la skin me gusta mucho me recuerda mucho la skin de minecraft y además que es de lego y tenemos aquí la nueva mascota bueno la mascota que salió tan tarde en latán no sé si recordáis y bueno hay muchas cosas más entonces si cambiamos si cambiamos de tienda que vamos a hacer pues vamos a cambiar para ver las cosas que hay vale vamos a cambiar y aquí tenemos pues la skin está de aquí que ya la tengo yo en esta cuenta por eso me sale que la tengo adquiridas y la verdad que también está bien aunque me gusta bastante más la de chico tenemos aquí un emote bastante guapo hay un emote que tira el dinero así está está increíble que yo recomiendo este si lo podéis conseguir pues que lo consigáis además a mí con el 90% me queda a 59 diamantes que a lo mejor lo compro y todo y luego tenemos aquí pues varias cositas mira 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 tenemos tenemos aquí esto que es un toque que no está nada mal para el hiper libro tenemos va un poco mal el juego va un poco mal el juego para esta que me pongo nervioso chicos me pongo nervioso ahora que he venido de nuevos y me pongo nervioso vamos a comprar algo vale ya que estamos aquí mirar está hasta el dragón este de tejano no está mal vamos a comprar esto que me ha gustado por 59 diamantes y que no está nada mal luego otra cosita que tenéis que ver vale que os tengo que enseñar que está bastante épica tengo que hablaros también una cosa de la del airdrop y de la agenda semanal y es que chavales en la agenda semanal han pasado ya sabéis que salía siempre el airdrop salía el lunes explicando un poco las cosas nuevas que iban a llegar de de free fire en la agenda semanal te decía más o menos lo que lo que iba a llegar y luego el martes ya salía la agenda semanal pues ha habido un comunicado oficial de galena free fire que el airdrop se pasa para el martes o sea que a lo mejor la agenda semanal pasará para el miércoles creo yo que será así pero bueno eso lo tendremos que ver poquito a poquito suave suavecito vale entonces vamos a ver una cosa que os tengo que enseñar y es que como todos sabemos en este nuevo aniversario aparte de la skin de jasín bieber y todos los regalos que han ido dando se ha dicho chicos se ha dicho que iba a llegar la skin esta del criminal neón el nuevo criminal rojo este que cambia de forma y que está bastante guapo pero no se ha visto por aquí por ningún sitio así que es verdad que se ha anunciado vale pero os tengo que enseñar algo nuevo y algo bastante bueno porque por ejemplo como veis aquí en las noticias no dicen nada validen aquí si e inicia sesión para ganar estas cosas pero estas cosas ya las habéis visto vale no son cosas que no hayáis visto que sean nuevas sino que son cosas que ya habéis visto como en el nuevo aniversario veis que está todo esto está en los criminales que ya no sabíamos que habían salido esta semana pues en el nuevo evento este que no lo voy a enseñar porque ya la habéis visto vale voy a enseñar cosas nuevas vemos aquí lo del nuevo mapa este next terra que creo que sale pronto sale el día 20 mirar ya 20 y estamos a 22 entonces ya ha salido vale estoy desubicado habían cositas aquí pero no nos han dicho nada ni del cubo mágico chicos ni del cubo mágico ni de nada y nada más o sea no sabemos nada de nada sobre el criminal rojo este pues ahora voy a enseñar porque ya se sabe cómo va a llegar y cuándo va a llegar y es que os va a llegar la semana que viene así que estar atentos y es que ahora chicos he cambiado de región a mi cuenta de europa y esto voy a enseñar cómo os va a llegar el criminal neon cuando os va a llegar y porque os va a llegar os va a llegar por el quinto aniversario pero es que garena freefire ha colgado una publicación que estaréis viendo ahora mismo en pantalla donde dice lo siguiente y es que dice vota por tu favorito vale vota por tu favorito y estará disponible el más votado el 27 de agosto que trae esta publicación pues hay varias cosas tenemos un bonus de diamante esto lo tenéis que votar en la página de garena freefire vale vais a sus redes sociales y veréis esta publicación pues tenéis que votar entonces qué va a haber en esta publicación pues hay un bonus de diamantes de hasta el 400 por ciento brutal que aquí tenéis que dejar pues el icono este vale cada icono o sea como veis cada premio al lado tiene un icono pues ese icono es el que tenéis que dejar en la publicación puesto para que lo para que cuente vuestro voto básicamente entonces está el bono de diamante que es más es menos está brutal tenemos el cubo mágico el cubo mágico el cubo mágico que sabéis que iba a llegar gratis podría llegar y a stin bieber el personaje gratis vieps vieps gratis tenemos el gran criminal neón que podría llegar esto no va a ser gratis esto ya lo digo porque lo que es gratis os lo pone vale y luego el 50 por ciento de descuento en look royal entonces lo que más os guste de la publicación es lo que tenéis que votar vale sólo se puede votar una cosa por persona si tenéis varias cuentas pues puede votar con más cuentas entonces que creo que es lo mejor lo mejor para la gente yo creo vale es el bonus de diamante que con esto podréis conseguir luego el criminal neón si compráis diamantes pues esto os va a venir muy bien para intentar conseguir el criminal neón porque será con una torre de tokens que ahora veremos luego en lo mejor de aquí yo creo que es el cubo mágico y el personaje y a stin bieber ahí ya vosotros veréis esto yo creo que es bueno para la gente que no recarga tanto el cubo mágico como el personaje y a stin bieber creo que es lo mejor los otros tres premios creo que es para gente que recarga porque el bonus menos es más sin tú nunca recargas ni tiene la posibilidad de recargar eso no te va bien el criminal neón llegará pero llegará con un evento de diamantes y el 50 por ciento también es con diamantes así que yo creo que lo que debería votar es el cubo mágico el personaje gratis eso es mi opinión si vosotros pues tenéis muchas ganas y tenéis algunos diamantes de alguna vez que habéis conseguido diamantes y tal y podéis conseguir votar pues el 50 por ciento de descuento para el criminal neón yo que sé al final llegará todo vale va a llegar todo sí o sí pero qué queréis que llegue el 27 el cubo mágico gratis pues votar el cubo mágico gratis porque a lo mejor lo otro sí que es verdad que va a llegar pero a lo mejor tarda a lo mejor yo que sé un mes en llegar o tarda mucho más en llegar entonces yo diría que intentará y votar pues algo importante aquí que es el cubo mágico gratis que es bueno para todos y el personaje gratis que también es bueno para todos y ahora voy a enseñar cómo va a llegar el evento del de este de este tío que no sé cómo sea del criminal neón vale que lo tenemos por aquí y es que mirar aquí está gran criminal y va a llegar en una torre de toques que está brutal esta torre de toques está muy guapa mirar aquí lo tenéis es una torre de toques increíble una torre de toques que está muy guapa y además que este esta skin está increíblemente guapa es una auténtica locura a mí me gusta mucho este este tipo de personaje este esta skin que le han hecho es una auténtica locura a mí que cambia de forma una skin en el juego me encanta y si cambia de forma pues aún así con neones y cosas luces y que le cambia el color incluso el cambio el color de la máscara pues me gusta aún más así que qué pensáis vosotros de esta torre de toques que pensáis vosotros sobre esto de aquí queréis que dé un giro porque puedo dar un giro no sé si tengo algo aquí del evento de recarga no tengo algo aquí de nada no podría recargar diamantes no sé si recarga unos cuantos diamantes para probar suerte podría probar o lo pruebo fuera de cámaras bueno voy a dar un par de giros y así meto unos diamantes vale así que esperar un segundo vale ya he recargado vale ya tengo aquí y como he recargado puedo conseguir esto que es el la pared club y esto de aquí le voy a dar equipar porque me gusta y le voy a dar a esto que también le voy a dar a equipar porque me gusta ok vale muy bien vamos a ir al evento este de aquí y vamos a ver que nos puede tocar porque nos puede tocar muchas cosas incluso este de aquí que está guapísimo el emote la moto que está bastante guapa también me ha gustado y luego la tabla está aquí que no está y luego aquí a veces te dan otros premios que por ejemplo sería esta caja de muerte que está bastante guapa o algunas cosas más que vemos por aquí necesitamos conseguir estos tokens de bala del destino entonces vamos a dar giros rápidos giros de estos de aquí y a ver si tenemos suerte y conseguimos el criminal vale sería bueno conseguirlo no sé si lo conseguiremos es bastante difícil conseguir un ha tocado entero a no sólo la superior bastante difícil conseguir tantas cosas tantos tokens con tan poco diamantes pero bueno vamos a ir dándole caña ya sabéis que luego se pueden cambiar y te puede tocar directamente te puede tocar directamente no sabía que te podía poder tocar directamente el criminal o es muy bueno eso es muy bueno que te pueda tocar directamente criminal está brutal está brutal luego ese criminal rojo desde que me arrojo a no es el neón es el neón te puede tocar directamente o a lo mejor tenemos suerte o casi casi se ha quedado a nada chicos se ha quedado a nada chicos vale tenemos un token tenemos también esto de aquí que no está nada mal o se ha quedado a nada vamos a darle más más rápido más rápido vamos a darle aquí no nos toca nada perfecto vamos a otro giro más a ver que nos toca o otro otro podría haberse pasado uno más podría pasarse uno más chicos y ya conseguir todo lo demás estaría brutal mira puedo reclamar esto de aquí que lo voy a reclamar ok muy bien perfecto y voy a reclamar esto de aquí que no lo tenía así que bien está bastante guapa la moto y que aquí la tenemos ok vale vamos a otro giro más nos queda sólo para un giro y no nos ha tocado vale no está tocado nada pero tenemos muchas cosas en que es esto que es esto a vale la cabeza tenemos muchas cosas en la mochila que las podemos intercambiar por ejemplo esto esto y esto me lo voy a mandar a mi mochilita enviar al inventario obviamente vale ok ok no no me lo voy a equipar y todo demás lo vamos a seleccionar y a cambiar por 18 giros a ver que nos toca a ellos toca nada en la parte superior otra vez esto es caquita vale ok venga hombre hombre venga hombre hombre venga hombre nos toca nos vamos a quedar sólo a un token nos vamos a quedar sólo un token tengo el presentimiento chicos tengo el presentimiento a lo mejor tenemos suerte mejor pero no no tenemos suerte chicos no tenemos suerte vale el último giro el último giro no 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 bueno no pasa nada chicos lo intentaré conseguir fuera de cámara porque sólo me quedan dos vale para el emote y esto ya sabéis que los primeros son bastante difíciles de conseguir o sea los primeros son muy fáciles de conseguir los últimos bastante difíciles así que esto es todo amigos chicos esto es todo lo que os tenía que explicar en el vídeo de hoy así que espero que os haya gustado estamos aquí de vuelta vamos a darle todo y vamos a estar dando noticias de free fire como siempre también recordar pasar por el canal de esta mente así que nada más hasta aquí vídeo y nos vemos mañana con más hasta luego